Hola amigos y amigas, bienvenidos a TíaPacoTV y hoy estamos jugando a Conquer Remastered. Estamos en Cover Operations, que como ya sabréis fue la expansión oficial del juego. Y estamos en la tercera misión, Intrusos. Intrusión, no ha invadido nuestra base al sudano oriental y ha empezado a tomar el control. Recupera la base y restablece nuestro dominio militar en la zona. Esta misión es bastante complicada, ya lo veréis. Vale, antes nada, la velocidad de juego es más lenta, porque hay que actuar súper rápido. Vendemos esto, orientamos a los ingenieros. Tú centras tenestes, tú múvete aquí. A ver... Ahí. Construcción complete. Building. Yes, sir. Roger. Yes, sir. Repairing. Ready, not a problem. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Vehicle recording. Ready, moving out. Affirmative. Construcción complete. Yes, sir. Moving out. Hay que apretar todo el rato, porque si no, te lo construyen, y acabamos. Vale, ya está. Nos hemos salvado por esta parte. Yes, sir. Open out. Waiting for them. Repairing. A ver. Building. On hold. Canceled. Building. Yes, sir. Yes, sir. Repairing. A ver, tú. Muerte pa' aquí. Yes, instruction complete. Permetive. Vale, ya me puedes postre la manera. Voy a postre esto. Y... Uno de estos. Vehicle recording. Yes, sir. No. Humet. Ready. Porting. Porting. Permetive. Waiting. Moving out. Not a problem. Matar a este. Yes, sir. Permetive. Our base is under attack. Well, vale. Creo que podemos... Puedes la moderada. Porting. Permetive. Unit. Lost. Yes, sir. Moving out. Repairing. Vale, voy a guardar el juego, ¿vale? Y voy a recuperar la orden hacia el juego habitual. No. Constructión complete. Unit recording. Unit recording. Yes, sir. Unit recording. Yes, sir. Moving out. Building. Structure. Yes, sir. Yes, sir. Waiting order. Yes, sir. Yes, sir. I'm hitting my front of the counter. I'm hitting my front of the counter. Our base is under attack. Instructión complete. Repairing. Yes, sir. Affirmative. Roger. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Building. Reporting. Waiting order. Acknowledge. Waiting order. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Waiting order. Insufficient funds. Constructión complete. Vale, ya estamos a salvo. Ahora que me voy a dedicar es a construir... Voy a hacer otra guardadita, ¿vale? ¿Qué os he dicho? Al principio hay que ir lentos, ¿vale? Porque si no, nos van a joder bien. Este tío, o sea, se va a Cuenca para tomar el Tiberio y que así lo destruyan. A ver, voy a construir uno de estos, ¿vale? Building. Bueno, de hecho también me convendría uno de estos. Building. Para así poder construir mamots y reparar estos. Bueno, creo que con esto estamos bien protegidos, ¿vale? Espero es que no les den para atacar cosechadores porque si no nos vamos a cagar. Pero por el momento, vamos bien. Constructión complete. Moving out. Vehicle reporting. Moving out. Our base is under attack. Repairing. Insufficient funds. Repairing. Repairing. Instructión complete. Our base is under attack. Supporting. Roger. New construction options. Moving out. A ver, ¿cuántas hay aquí tenemos? Ya puedes construir otra torreta de estas, ¿eh? Yes, sir. Waiting order. Yes, sir. Building. Instructión complete. A ver, estoy poniendo en el yerno. Instructión sold. Estoy pensando en comprarme otra torreta de estas. Our base is under attack. Repairing. Repairing. Instructión. Instructión. Yes, sir. Unite. Moss. Perfecto. Yes, sir. Ready, wait, wait. Not a problem. Por si no hay tengo que construir otra torreta. Estas cabrónes. Operating. Wait away, sir. Moving out. Permitiv. Ready, and wait, got it. Ataquen con mucha agresividad. Ready, and wait, yes, sir. Yes, sir. Moving out. Instructión complete. Building. Yes, sir. Waiting, order. Moving out. Moving out. Unit report. Fermanent. Ready, and wait. Fermanent. Unit report. Unit report. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Moving out. Insufficient phones. Our base is under attack. Yes, sir. Waiting, order. Fermanent. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Construction complete. Building. Yes, sir. Unit report. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. Unit reporting. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Nuestra base está debajo de la tierra. ¿Está bien? No entiendo cómo no se puede tener más vehículos. Voy a cargar y voy a hacer lo mejor. Agradecer trabajo. Construcción complete. Construcción complete. Construcción complete. Instrucción complete. Instrucción complete. Construcción complete. Instrucción complete. Yes Sir. Entonces tengo la respuesta de cada uno. Ahí está. Insufficient funds Unit reporting Building On hold Cancel Building Instruction complete Instruction complete Building Instruction complete Building Yes, moving out, Furman Our base is under attack Instruction complete Repairing Waiting where we go, MacDonald Unit, we're perfect Repairing Structure solid Our base is under attack Yes, Furman Repairing Insufficient funds Unit reporting Building On hold Our base is under attack Cancel Building Building Repairing Repairing Instruction complete Instruction complete Instruction complete Instruction complete Unit reporting Moving out Waiting order Yes, sir Yes, sir Yes, sir Affirmative Yes, sir Yes, sir Yes, sir Repairing Repairing Yes, sir Affirmative Yes, sir Our base is under attack Building Instruction complete Yes, sir Yes, sir Yes, sir Repairing Unit reporting Unit reporting Insufficient funds Insufficient funds Building Repairing Yes, sir Moving out Unit reporting Unit reporting Acknowledged Unit reporting Yes, sir Yes, sir Vehicle reporting Yes, sir Acknowledged Yes, sir Unit reporting Yes, sir Insufficient funds Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes, sir Affirmative Yes, sir Moving out Yes, sir Affirmative Yes, sir Instruction porting Moving out Yes, sir Our base is under attack Yes Unit Yes, sir Yes, sir Acknowledged Yes 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 Unit reporting Yes Yes, sir Yes, sir Yes, sir Yes Yes, sir Yes Yes, sir Yes Repair it. La base es en el canal. Yes, moving out. Yes, affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes, affirmative. Insufficient funds. Building. Unit reporting. Moving out. Repairing. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Moving out. La base es en el canal. Unit reporting. Repairing. Repairing. Construction complete. Building. Construction complete. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Affirmative. Yes, acknowledge. Yes, sir. Unifed. Acknowledged. Yes, sir. Awaiting order. Silos needed. Building. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Our base is under attack. Repairing. Vehicle reporting. Construction complete. Unifed reporting. Moving out. Unit report. Unit report. Unit report. Acknowledged. Unit report. Yes. Yes. Our base is under attack. Yes, permit. Repairing. Yes, moving out. Building. Unit reporting. On hold. Building. Bueno vale, me parece que la cosa ya va aguantando más, esperemos que no venga aquí más ataques Bueno, estamos bien defendidos, vale Un ingeniero que se acerque, así que algo que hay que esperar es montar un buen ejército Construcción complete, new construction options, building, construction complete Unitario, just for the knowledge Building, silos needed, on hold, building Dejalo a la mitad On hold Recording vehicle Yes sir Yes sir Yes sir Affirmative Moving out Building On hold Esta cosecha loca, se ha quedado ahí, tonto Affirmative Awaiting order Yes sir Awaiting order Yes sir Awaiting order Yes sir Yes sir Se puede acostar que hay misiles que andan por ahí Building Unitario, confirmative Hart玩 say Vehicle Instrucción complete Yup Informative Brincade Unitario Ganon Building Estudio. ¡Sí, señor! ¡Claro, la base es en detalle! ¡Claro, la permita! 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 Lo primero que tienen los Mammoth es que también son antiaéreos. Y voy a necesitarlos sí o sí. Creo que esta gente también te ataca con helicópteros. ¡A continuación! ¡Buildo! ¡Sí, señor! ¡Buildo! Ya se hajado todo loco la cosechadora. Insufficient funds Yes sir Yes sir Constructions Yes sir Our base is under attack Yes sir, moving out, waiting order Unit Reporting Affirmative Yes sir Building On hold Unit reporting Unit reporting Moving out Unit reporting Moving out Yes sir Vehicle reporting Unit reporting Unit reporting Unit bill Affirmative Unit reporting Unit reporting Building uno de los ataques maravillosos bien, el resto se usará para ir reprando las torretas podemos todas las flores de la munición como un buen circo nosotras acción restrema postrema asstamos como lo vi estaba sí m á á ю á Bueno, me han despedido en las torretas simple, nada que lamentar. Acknowledged. Building. Yes, sir. Unit reported. Moving out. On hold. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Instruction completed. Yes, sir. Yes, sir. Our base is under attack. Insufficient phones. Acknowledged. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Vehicle reporting. Moving out. Yes, sir. Vehicle reporting. Moving out. Yes, sir. Tiberian sun has written. Yes, sir. Yes, sir. Unit reporting. Vehicle reporting. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Unit reporting. Unit reporting. Yes, sir. Instruction complete. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ¡Unit reporting! ¡Yes, sir! ¡Yes, affirmative! ¡Yes, affirmative! ¡Yes, affirmative! ¡Unit reporting! ¡Yes, affirmative! ¡Affirmative! ¡Affirmative! ¡Building! ¡Accknowled! ¡Affirmative! Vamos a ver qué paro. La enemiga está por aquí. Creo que todavía no tengo suficiente como para reventarlos. Lo máximo que puedo hacer es cuchar las colombas echadoras. Aquí, sin duda, hay un montonazo de tiberio. Entonces, vendrán por aquí, rodeando al lago oeste, digo yo. Ahora estamos en una de las enganas. Los vehículos reactivados. Realizarse eros y están conectados a las comandas. Los vehículos recortados. Dice la fuerza. Obvio. 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 Construcción complete. Vehículos reportados. Yes, sir. Yes, sir. Building. Awaiting order. Yes, sir. Construction complete. Yes, sir. Building. Unit reporting. Awaiting order. Unit reporting. Construction complete. Yes, sir. Acknowledged. Building. Unit, acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Vehicle reporting. Perfect. Acknowledged. Yes, sir. Moving out. Vehicle reporting. Yes, sir. Moving out. Yes, moving out. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Concernable complete. Yes. Unit reporting. Moving out. Affirmative. Acknowledged. Vehicle reporting. Yes, sir. Moving out. Affirmative. Vale, vamos avanzando bien. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Moving out. Vehicle recording. Yes, sir. Yes, sir. Building. One. Moving out. Yes, sir. Moving out. Waiting. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feléjate! ¿Gracias, señor? ¡Feléjate! 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 Roger. Parece que no pueden reconstruir, eso es bueno. Moving out, affirmative. Yes, sir. Affirmative. Pasad del ingeniero, no pasará nada. Insufficient funds. Right away, sir. Unit reporting. Yes, sir. Voy a cambiar de táctica. Cancel. Building. Unit ready. Construction complete. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Building. Ready and waiting. Affirmative. Moving out. We're going to work with ingeniero. We're going to work with ingeniero. Unit ready. Moving out. Building. Waiting orders. Ready and waiting. Unit ready. Affirmative. Ready and waiting. Roger. Ready and waiting. Affirmative. Affirmative. Moving out. Unit reporting. Unit reporting. Vehicle reporting. Open out. Yes, sir. Open out. Affirmative. Si te amas este telco al nord. Unit reporting. Unit reporting. Unit reporting. Voy a probar a ver. Reporting. You got it. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. 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 Moving out. Acknowledge. 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 Yes, sir. Unsufficient. Acknowledge. Moving out. Acknowledge. Unit lost. Building. Structure sold. Construction complete. Building. Instructing. Insufficient. Instructions. Instructions. Completing. Affirmative. Ready and waiting. Affirmative. You got it. Right away, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Moving out. Unit moving out. Acknowledge. Unit moving out. Yes, sir. Unit reporting. Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Unit reporting. Unit reporting. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. You got it. Not building. Capture. New construction. Option. Moving out. Acknowledge. Yes, sir. Right away, sir. Building. Unit ready. Reporting. Unit ready. Yes, sir. Moving out. Reporting. Not building. Not building. Capture. New construction. Option. Yes, sir. Yes, sir. Wait, wait, sir. You got it. Affirmative. 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 Building. You got it. On hold. Cancel. Yes, sir. Wait, wait, sir. Not building. Capture. Unit ready. Unit report. Yes, sir. Building. Not building. Capture. Unit ready. Affirmative. Unit report. Intervaled. Yes, sir. Not building. Capture. Main order. Yes, sir. Not building. Capture. Building. Unit ready. Affirmative. Unit ready. Building. Unable to comply. Building in progress. Unit ready. Building. Unit ready. Affirmative. Yes, sir. ¡Suscríbete! 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 Vale, el ataque era para el final, como siempre. ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos. Como habéis visto, la clave, sobre todo, consiste en el principio ponerlo de la ciudad lenta, vendemos la refinería montamos un edificio montamos el homie encima del sitio donde se ha puesto al principio porque si no construir una torreta no puede dar mucho por saco ¿vale? construimos el edificio ahí frente, después a otro lado el barraco para construir la mano de Nod y ahora lo tengamos controlado, construimos torretas avanzadas montamos nuestro ejercito de tanques y finalmente ahora lo reventamos todo. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo de like, suscribiros y nos vemos el próximo. Hasta luego